Señor, si tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas, borras los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 26 de noviembre. Y bueno, vamos a por comenzar. Pero por favor, no te olvides que el día de hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Así es que escríbeme sus nombres en los comentarios. Y con mucho gusto los voy a presentar ante el altar de Dios nuestro Señor. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo a pedazos. Entonces, todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirán un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce, que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, así como el hierro, destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro, mezclados con barro que viste, representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil, y el hierro mezclado con barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el barro y el hierro, el bronce y la plata, y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero, y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder jubilosos. Bendito seas para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Todos bendito seas para siempre, Señor. Cielos bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Todos bendito seas para siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas, en aquel tiempo, como algunos ponderaban, la solidez de la construcción del templo, y la belleza de las ofrendas votivas, ¿qué lo adornaban? Jesús dijo, días vendrán, en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto, y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán, usurpando mi nombre y irán. Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy es muy especial para mí, y para toda mi congregación, la Sociedad de San Pablo, estamos en la fiesta de nuestro fundador, el Padre Santiago Alberione, y quiero compartirte que él es un beato muy milagroso. Está llegando a los altares, se está acercando a su canonización, porque a muchas personas les ha ayudado, les ha curado tumores, epilepsia, infartos y otras enfermedades renales. Hermano y hermana, si puedes rezarle al Beato Santiago Alberione, hazlo, porque él va a pedirle a Dios para que recibas pronto y muy rapidito ese milagro que tanto has estado esperando. Y bueno, ahora sí, vamos con las lecturas. En la primera de ellas, se nos cuenta acerca de este hombre gigante, cuya cabeza es de oro, los brazos son de plata, el resto de cuerpo del hierro, los pies son de barro, mezclado con hierro, y los dedos de los pies son totalmente de barro. Lo que se nos dice es que una piedra muy grande llega y destruye totalmente a este gigante. Hermano y hermana, ¿y por qué pasa esto? Porque tú podrás decir, ese gigante tan grande, de oro, de plata, de hierro, pues sí, tenía metales preciosos, claro que sí, pero el fundamento, los pies, aquello con que se sostenía, eran de barro. El día de hoy, quiero hacerte un gran llamado, querido hermano y hermana. Por favor, ten cimientos grandes, acércate a Cristo, que él sea tu fortaleza. Hay algunas personas que ponemos toda nuestra esperanza en el dinero, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestras fuerzas. Pero todo eso se va a acabar. Querido hermano y hermana, mejor acércate a Cristo, que él sea tu fortaleza, que él sea tu gigante, que él sea el que te sostenga. Claro que sí, así el día de mañana, cuando venga una dificultad, no te va a tumbar, no te va a destruir, porque Cristo es más grande que cualquier cosa en el mundo. Ánimo hermano y hermana, no navegues más. Acércate al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Y bueno, ahora sí vamos por el Evangelio. En él se nos dice que algunas personas estaban hablando de la solidez del templo de Jerusalén. Estaban admirando ese edificio, pero Jesús les dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que están admirando, todo será destruido. Querido hermano y hermana, cuánta razón tiene Jesús. Todo va a pasar. No pongas tus esperanzas en las cosas que se pueden acabar. Hay muchas personas que han llegado a mí y me dicen, padre, mi amigo me traicionó. Mi familia me dio mi espalda. Perdí todo mi dinero. Ya no tengo trabajo. Querido hermano y hermana, esas tristezas pasan porque ponemos toda nuestra confianza, todo nuestro ser, en las cosas de este mundo. Yo te invito a ti. Desde luego, sigue trabajando. Échale ganas. Cuida a tu familia y a tus amigos, pero tu corazón que sea de Jesús. Que tu vida se le entregues a él, de tal manera que cuando llegue una tormenta, tú estés bien firme. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito es cuando tenemos un problema, pero no tememos, porque sabemos que Jesús está con nosotros! ¡Eso es maravilloso! ¡Ánimo, hermano y hermana! ¡Creele al Rey de Reyes! Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca. Siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Acuérdate, hoy es día de mi fundador, el Padre Santiago Albedione. Si necesitas un milagro, pide su intercesión y verás que prontito vas a recibir ese gran favor del cielo. ¡Claro que sí! ¡Que Dios te lo pague! ¡Nos vemos el día de mañana! Y recuerda, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, ¡salúdalo de mi parte! ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca. Y recuerda, ¡la vida de la mano de Dios es fantástica!